Microsoft hace incompatibles a varias CPUs Intel y AMD con Windows 11. Totalmente por sorpresa, y sin que nadie se lo esperase, nos encontramos con que varias CPU ya no tienen compatibilidad con Windows 11. Y es que Microsoft las ha eliminado de la lista de procesadores que podrán usar la última versión de su sistema operativo de la noche a la mañana. ¿Cuáles son los motivos que han hecho que la última versión de los de Redmond haya dejado de funcionar en dichos microprocesadores? Solo es necesaria que una característica no se encuentre en una CPU para que un programa informático, sea cual sea, deje de funcionar por el hecho que ésta se considere esencial para dicho software. Si bien se puede llegar al mismo camino por otros métodos, estos son ineficientes y muchas veces requieren soluciones por software que terminan gastando demasiados recursos, tanto humanos como del sistema. Por lo que al final termina siendo más económico en todos los aspectos decir que no se soporta dicho procesador, al fin y al cabo, el usuario final siempre se puede comprar uno nuevo y resulta una solución mucho más fácil para todo el mundo. ¿Es este el motivo que usa Microsoft ahora? CPUs de Intel y AMD que ya son compatibles dejan de serlo con Windows 11. Hay ciertas CPUs de Intel y AMD que ya no podrán ejecutar Windows 11 una vez que la versión 24H2 del sistema operativo se despliegue. ¿La causa detrás de ello? Pues la carencia de ciertos elementos en dichos procesadores centrales que hacen posible la ejecución del subsistema de Android para Windows, WSA, por lo que Microsoft ha decidido eliminarlos por completo de la lista de CPU que son compatibles con Windows 11. No se trata de algo inusual, ya que muchas veces ocurre que Microsoft no puede asegurar un nivel de seguridad total o que todas las funcionalidades de Windows trabajen con dicho procesador. Por lo tanto, han tomado la decisión de ir eliminando CPU de la lista con Windows 11 ya desde la primera versión. Y es que por lo visto han decidido centrarse más en la seguridad que en la compatibilidad. Para los de Redmond ya no es suficiente que la unidad central de proceso pueda ejecutar el código si no puede asegurar ciertos niveles. En dicho caso se tacha dicho microprocesador de no compatible. Una demostración de ello es la exigencia del módulo TPM, una idea que irá más allá tan pronto como en un futuro empiecen a exigir el procesador de seguridad Pluton, ya disponible en el interior de los Intel Core y AMD Raising desde hace ya dos generaciones. Esto dice mucho de cuál es la política de Microsoft en este aspecto. ¿Cuáles son las CPU que entran en la lista negra? Pues la realidad es que la lista de CPU no compatibles con Windows 11 es bastante específica en el lado de Intel, en concreto toda la gama Xeon E2000, por lo que si tienes un Intel Xeon E2 besos en tu ordenador, entonces has de saber que tu CPU ya no es compatible con la versión 2H24 de dicho sistema operativo. En cuanto a los modelos no soportados de AMD, tenemos solo tres procesadores, que son los siguientes, Raising 5 Pro 4655G, Raising 5 Pro 4655G y Raising 35380U. Nueva CPU de AMD revelada por error por Microsoft. La actualización de la lista de CPU compatibles con Windows 11 por parte de los de Redmond ha revelado una CPU comercial de AMD que hasta el momento ha estado inédita. El AMD era Aisin 5380U. Sorprende ver un modelo no lanzado por parte de los de Lisa Su, pero desde el momento en que es un modelo para portátiles podría ser una versión específica para un sistema no lanzado todavía. Pero es raro que a estas alturas la marca lance un modelo basado en Zen 2. Sin embargo, no es algo imposible. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.